¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continúa nuestra ardua tarea de aprender a jugar un poquito Magic Online Volver a retomar esta excelente plataforma Y lo vamos a hacer con un mazo de Gorjo de Gorjos Venganes de Modern Voy a seguir con Modern, aunque en los próximos días estaremos dando un poquito a Commander también Y seguramente Legacy Vintage también vayan a caer pronto Pero quiero seguir dando un poquito a Modern porque estoy aprendiendo un poquito el metajuego Las estrategias, el funcionamiento de los mazos, etc, etc Y creo que esta carta, Gorjos Venganes, pues es una de las mejores cartas del formato Desde que salió en Saviors of Kamigawa, si no recuerdo mal Carta que en su momento pues no vio nada de juego prácticamente Y que a pesar de tener Space on to Arcane No llegó a triunfar en aquel formato bloque construido de Kamigawa Me acuerdo perfectamente de aquel bloque o aquel estándar Y pasó desapercibida durante años hasta que ya en Modern empezaron a salir criaturas grandes Legendarias como pasó, pues por ejemplo, con Griselbrand Coste 8, 7-7, vuela, vínculo vital, pagas 7 vidas, robas 7 cartas La idea realmente con Gorjo es Pongo en mesa la cosa más gorda que haya, me da igual Y a robar cartas Entonces, como Griselbrand tiene el Ibring Las 7 vidas que pagas para robar 7 cartas no te van a afectar Lo mismo pasa con Atraxa Vas a pagar... Bueno, en este caso ni siquiera tienes que pagar las vidas Vas a robar un montón de cartas gracias a Traxa, vínculo vital, 7-7, vuela, vínculo vital, death touch Bueno, tiene todo, básicamente las dos criaturas legendarias que llevas Que son para reanimar con este Gorjos Venganse Entonces la idea es, de primer turno te haces un poco el tonto De segundo turno te intentas descartar estas criaturas Y de tercer turno las reanimas ¿Cómo vas a proteger la estrategia? Bueno, pues tenemos muchas... La verdad es que tiene bastantes formas de protegerse el mazo Tienes cuatro copias de Grif, que es un Zotsis Sin pagar vidas, se puede jugar gratis Así que es la gran ventaja Tenemos para defendernos de criaturas del rival Solitude, ¿vale? Para matar criaturas pequeñas... Bueno, criaturas de cualquier tipo que pueda tener el rival con Solitude ¿Vale? Se puede jugar gratis también Exiliando una carta blanca de la mano Al igual que Grif exiliando una carta negra de la mano Y damos también, por cierto, cuatro copias de Zotsis Por supuesto, confiscar pensamientos Y si estabais pensando que... Dices, juegues con esto, pero pierdes cartas y eso Bueno, hay una estrategia... O sea, el mazo se llama Gordios Venganx Pero realmente es un mazo de Ephemerate Con esta carta lo que haces es Pones en juego una criatura que sea muy buena Y si se va a morir al final del turno Por el Gordios Venganx Pues la vuelves a poner en juego directamente Con Ephemerate y Atraxa o Griselbrand No se sacrificarán al final del turno con el Gordios Venganx Esa es simplemente la idea Por cierto, Spice on Torcane El pagar 5 es casi algo... Ciencia ficción Si algún día lo consigues Y puedes jugar esto dos veces O un turno sí, otro turno también O lo que sea, gracias al Spice on Torcane Excelente, pero seguramente se te vaya a olvidar prácticamente Para el resto de tu vida, ¿no? Entonces lo que decía Tú lo que haces es reanimar estas criaturas Y luego el mazo, como digo, es más un mazo de Ephemerate Que un mazo de Gordios Venganx Porque para mi gusto, vale Hablo desde la absurda ignorancia del formato Pero me parece que la carta Ephemerate Es más importante incluso que el Gordios Venganx Porque al final reanimadores Hay muchos tipos de reanimadores Y este simplemente... Bueno, este es muy bueno Este es instantáneo y solo cuesta dos Es brutal, ¿vale? Sí, es cierto Pero en el fondo La gran gracia del mazo es el Ephemerate Porque entras con Atraxa Con Griselvan Atacas Vínculo vital Sacas un montón de ventaja de cartas Ephemerate Lo sacas de juego Lo devuelves Y ya es otra criatura Y no se muere al final del turno Con el Gordios Venganx Porque es otra carta Es otra criatura la que ha vuelto al juego Bien Luego además funciona súper bien el Ephemerate Con Grif O con Solitude Básicamente Entran en juego Y en respuesta a su habilidad de Evocar Que te obligaría a sacrificarlo Pues haces el Ephemerate Y la criatura que entra en juego de nuevo Vuelve a disparar sus dos habilidades Tanto la de... Bueno, dispara de nuevo su habilidad De quitar cartas En el caso de Grif De destruir criatura Bueno, exiliar criatura, ¿no? En el caso de Solitude Y como es una nueva criatura El Evocar no les afecta El Evocar era de otra carta Que estuvo en juego Pero que ya no es esta La exiliada estrada De volviste al juego Entran como cartas Que no tienen relación con la anterior Entonces, bueno, sí Es un Mazo Gorgeous Vengance Pero Ephemerate para mí Es la carta que realmente Marca la diferencia A nivel defensivo A nivel ofensivo A nivel ventaja de cartas A nivel todo, ¿no? Digamos Bien, tenemos para descartarnos Cartas de la mano Lógicamente Si quieres recuperar a Traxas Y Griselbrans Del cementerio del juego Vas a tener primero Que descartartelos Con Tainted Indulgence Si no tienes 5 costes distintos En el cementerio Va a ser difícil Que tengas 5 costes distintos Te tienes que descartar carta Y sobre todo Faithful Mending Que se puede jugar 2 veces Desde la mano Y luego desde el cementerio Con el flashback Robas 2, descartas 2 Y además ganas 2 visitas Que no son poca cosa También tenemos Falaji Archaeologist Que recupera el cementerio Instantáneo O conjuro Que hayas molido con él Que hayas mileado Entonces vas a recuperar El Gorgeous Vengance Si tienes suerte De milearlo con el Falaji Y además Criaturas o tierras Sobre todo criaturas Que sean como estas Te interesa que vayan al cementerio Para poder aprovecharlas Por cierto El Gorgeous Vengance Es instant Es decir Que puedes usarlo incluso Para reanimar desde el cementerio Una Solitude O un Grif Por cierto Llevamos también 3 copias Defensivamente hablando De Prismatic Ending Carta que no conocía Que es de Modern Horizons Creo que ese es el símbolo Del Modern Horizons 1 Puede ser Del Modern Horizons 1 Bueno El caso es que es de uno De los Modern Horizons Yo no conocía esta carta Porque está muy desconectada Y me parece bastante buena Por un mana blanco Exilias permanentes de coste 1 Por dos colores Ya exilias permanentes de coste 2 Bueno, etc, etc Que no sean tierras Bastante buena carta Que no conocía Y que bueno, estoy empezando A conocer estos días Que estoy empezando a jugar model De la base de mana Tampoco hay mucho que comentar Un porrón de tierras dobles Bueno, Shocklands Para ser más preciso Fetchlands Para buscarlas Llevas por supuesto Una isla Un pantano Y una llanura Por lo que pueda pasar O para perder menos vidas Cuando buscas Fetchland Y también llevas Las super populares Tierras de Surveil Que han salido con asesinatos En la Mansión Karloff Colección que sabéis Si me seguís aquí en el canal Que yo defiendo muchísimo Como una excelente Y buenísima colección Aunque a la gente No le gustó mucho Creo que es justo lo contrario Que la colección realmente Es muy buena Y que tiene un impacto Bastante grande En todos los formatos Y en cambio Opino lo contrario Con Forajidos Forajidos es una colección Que tiene muy buena acogida Por parte de la comunidad Que todo el mundo piensa Que es una colección muy buena Y todo eso Y yo sin embargo Veo que el impacto En los diferentes formatos Ha sido muy reducido Mucho menos Para mi gusto Con los números en la mano Siendo objetivos Con números en la mano Se están jugando Muchos más cartas de Karloff Que de Forajidos Básicamente Es mi opinión Bueno No es que sea una opinión Vuelvo a referir Es que es verdad Bueno El banquillo por cierto Vamos a jugar El mejor de tres partidas Por supuesto Que para eso estamos aquí Celestial Purge Contra permanentes Ojos negros Solitude Contra mazos de criaturas Prismatic Enden Contra permanentes en general Que puedan ser molestos Contra hechizos En forma de Force of Negation Y Command Deer Contra mazos Que no jueguen criaturas Que sean peligrosas Y Subletly Contra mazos Que si jueguen criaturas Que son peligrosas Básicamente un poco Contra hechizos Por todos lados Surgical Extraction Contra mazos piruleros Como el nuestro Por ejemplo Sería un buen ejemplo De contra que me metiera Una Surgical Extraction Contra cualquier mazo Que funcione con cementerio Principalmente Le damos un par de copias De Fairy Time Reveller Me imagino que es Contra mazos de control Para evitar que te puedan Tirar contra hechizos Cosas de ese estilo Supreme Verdict Contra mazos de criaturas Por ejemplo Antes estaba probando el mazo Y uno de los mazos A los que me he enfrentado Era un mazo de elfos Pues Supreme Verdict Contra elfos Es bastante bueno Y Enrakul Que no sé para qué se juega El Enrakul Yo no sé A ver Es que otra legendaria Pero Si va al cementerio Desde cualquier parte Vuelve a barajarse En el mazo Creo Hasta donde yo sé Creo Que cuando va al cementerio Se dispara su habilidad Y en respuesta A la habilidad Puedes hacer Gorgeous Vengance Y reanimarlo del cementerio Antes de que se baraje Creo que eso se podía hacer Debe de ser por eso Pero por esa regla de tres Llevalo de base ¿No? Pero no se lleva de base No sé por qué Yo no sé si es porque Se lleva contra mazos De moler Mazos que te dequeen El mazo completo Llevas uno Enrakul Y cuando te van a dequear El mazo completo Enrakul vuelve a barajarse Dentro del mazo No sé si es por eso O por qué No sé El caso es que lleva Un Enrakul de banquillo Está este listado Y muchos de los que he visto Y no sé por qué Lo llevan En los comentarios Pero tanto estoy explicando A vosotros el mazo Como me lo estoy explicando A mí Porque soy completamente Novato en Modern En Magic Online Bueno Magic Online Soy novato entre comillas Pero en Modern En el actual Modern Y en el actual Magic Online Soy novato Completamente No tengo ni idea Por eso os lo explico A vosotros el mazo Tanto como me lo estoy explicando A mí Y ahora vamos a jugar Alguna partida A ver qué tal quedan Venga ya estamos aquí Y salimos nosotros Así que Le decimos que sí Que decidimos salir Hemos ganado la tirada de dado Mejor dicho La mano inicial Tiene dos venganzas De Gorgio Lo cual no está nada mal Lo que no tenemos Es las cosas que reanimar Pero quizás con Falaji Y Archaeologist Las tiramos al cementerio Así que la mano me vale Nos la vamos a quedar Sobre todo porque salimos Supongo que de primer turno Hacerlas Sadway Backstreet No es tontería Para evitar Que luego más adelante Nos pueda estorbar Esta tierra girada inicial Y el siguiente turno Tierra enderezada Tampoco sería tontería Así que venga Vamos a comenzar Con la tierra de Surveil Imaginad que sale del top Una Atraxa O un Griselbrand Esto va al cementerio De segundo turno Puedes hacer Gorgios Vengans Puede ocurrir Que por cierto Nos lo había dicho antes En Dektech Pero sí En alguna ocasión Muy muy rara vez Puede que con la Surveiland De primer turno Tires la criatura gorda Al cementerio Y la puedas reanimar De segundo Con Gorgios Vengans Lo cual es una pasada ¿Vale? Rojo blanco para el rival Paga dos vidas Baja 18 Vamos a ver Con qué nos viene Con un Ragavan De acuerdo Bueno Le vamos a poner un bloqueador Delante a ese Ragavan A ver si no nos mata El bloqueador Onda Atraxa Por una carta ¿Eh? ¿Por qué poquito? Bueno Vamos a Jugar tierra Tenemos blanco negro No nos conviene perder Muchas vidas Contra este mazo Realmente Así que voy a intentar Minimizar la pérdida de vidas Sacando de aquí Isla Nada más Y jugar el Arqueologist ¿Vale? La buena noticia Es que si cae cualquier Criatura legendaria Al cementerio Atraxa o Griserval Lo vamos a poder reanimar El siguiente turno ¿Y qué es lo que ha caído? Ha caído un Grif Ha caído un Prismatic Ending Creo Y podríamos jugar Grif Para quitarle de la mano Alguna carta al rival Pero yo creo que no hace falta ¿Verdad? Vale La cuestión En el cementerio El Arqueologist Lo que recupera Son Hechizos Que no sean Criatura Ni tierra ¿Vale? Pero a mi cementerio Es lo que no me cuadra Ha ido un Prismatic Ending Y no me ha dejado la opción De cogerlo del cementerio No me ha dejado cogerlo No sé por qué Ha ido Vale Nos mata el Faraji Con un Fatal Push De acuerdo Problemas Qué mala suerte Qué mala suerte Lo de Atraxa Habría sido muy bonito Que hubiese caído al cementerio En el primer turno Y nos ha quitado Del top del mazo El Ragavan Nos ha quitado Un Faithful Mending Que nos venía de lujo Para descartarnos Atraxa Bueno Tenemos que esperar Otro turno más La buena noticia Es que el siguiente turno Hacemos Atraxa Con prisa Y eso sí que va a ser suficiente Para medio ganar la partida Así que Vamos a darle turno Completamente No voy a jugar el Griff Podríamos hacer Griff Con Gorgeous Vengance Exiliándolo Vamos con la habilidad de evocar Para quitarle alguna carta de la mano Pero teniendo 17 vidas Y metiendo nosotros una Atraxa El siguiente turno en mesa Creo que no es necesario Vamos a ver con qué viene ahora Al final del turno Simplemente Sacrificaremos la Bueno Haremos primero el Tainted Indulgence Aquí pillamos el daño Así que él pone ficha de tesoro Exile la carta de nuestro top Que es Un Gorgeous Vengance Él no lo puede utilizar Así que tampoco pasa nada Y tenemos dos en mano Así que no es grave Podría haber sido peor Y ahora cuando lleguemos Al paso final del turno Tiramos el Tainted Indulgence La verdad es que nos quedan 15 vidas Podemos estar tranquilos Y dudo que pueda matar a Atraxa Vale Sacrifica Vechland Con lo cual él ya baja a 15 Busca tierra doble Y la pondrá en juego enderezada Baja a 13 vidas Son dos ataques de Atraxa Vale Y gira Las tres tierras Bone Crusher Giant Así a lo loco Venga va Pues en respuesta Nosotros empezamos a jugar Nuestras cosas No creo que vaya a tener Nada que nos pueda fastidiar Nos descartamos Atraxa Nos descartamos Nada más Atraxa Es una carta la que te descartas Venga Y las Marsh Flats Vamos a por ello Con tierra de las que entra girada Azul blanca O azul negra Yo creo que azul negra Que podemos llegar a necesitar el doble negro No queremos pagar Ay quería poner en juego las de Surveil Quería poner otra de Surveil Me he equivocado De hecho Miss Click Como os decía Esto del Miss Click es algo súper habitual Vale Tierra de turno Otra Fetchland Bajamos a 14 Gorgeous Vengance Casi casi lo podemos hacer Splayz on tu Arcane Empalmar con lo Arcano Se llamaba eso Venga Azul negro Gorgeous Vengance Sobre Atraxa Atacamos Ganamos 7 vidas Robamos varias cartas Si sale el Ephemerate Encima lo dejaremos en juego Y sacaremos Ay se nos rindió Solo porque ganamos 7 vidas Vale Bien bien Bueno comenzamos bastante fuertecito Contra un mazo Supongo que es una zoo Una domain zoo O algo por el estilo Bien ¿Cómo vamos a ganar este emparejamiento? Lo vamos a ganar con Removals Un par de Celestial Purge Pueden estar bastante bien El Prismatic Ending también E incluso otra Solitude también El Grif no lo veo tan necesario O espero equivocarme Las Force of Negation Si que no parecen adecuadas Totsis Son muchas vidas No quiero perder tantas vidas A lo loco Pero bueno Un par de Totsis me valen Sale él ahora por cierto Saliendo él El Totsis es un poquito peor Ahí tenemos que quitarnos Dos cartas del mazo Y las dos cartas Que nos vamos a quitar Van a ser Venga Un Grif Venga Dos Grif Vamos a dejar dos Totsis Y dos Grif Venga va Y lo demás Que hemos metido Anticriaturas Para esas salidas rápidas De criatura de coste 1 Que podamos matarlas Y Bueno Hemos comenzado bastante bien A ver si no cometemos muchos misclicks En la siguiente partida La mano inicial No es nada mala Me la voy a quedar Me la voy a quedar Con una sola tierra Pero por qué Tenemos Totsis Tenemos Prismatic Ending Solitude Tenemos muchas cosas Ley Line of the Void Vale Esto quiere decir Que vamos a tener que No he contado con ello Pero es lógico Que nos pueden este tipo de cosas Así que las Forces Negation Eran buenas No ha jugado nada De primer turno Él por cierto Venga Jugamos tierra Vamos a buscar tierra Blanca Negra Pagamos Tres vidas En total Y vamos a castigarle Vamos a castigarle Dado que no ha jugado nada De primer turno Entiendo que no tenía nada De primer turno Le vamos a castigar Su segunda jugada Y nosotros Si robamos tierra Estaremos muy bien Podríamos habernos buscado Una Surveiland Para intentar encontrar La segunda tierra Persist From your graveyard Uy, que raro El Persist No acabo de entender Por qué lo lleva Tiene dos Grif Death Shadow Fatal Push El Fatal Push hace poco Death Shadow Es un poquito más peligroso Grif Hombre Podemos quitar quizás Los Grif ¿No? Sí, porque cuando llegue A cuatro de mana Él va a poder hacer Un poquito Un poquito lo que quiera ¿No? Creo que el Death Shadow El mazo Es un poco Es un poco rollo Mono Black O sea, es decir Lo que hemos visto Es una roja negra Es una Scam Es la Rakdos Scam No me ha parecido Que fuese una Rakdos Scam Porque antes hemos visto Blanco, ¿Veis? O sea, es Mardu Como mínimo es Mardu Pero con un gran Peso en color negro ¿No? Vale Vale Vale, claro Con el Persist Puede incluso Reanimar el Grif Que le acabo de quitar O sea, que no ha sido Muy buena jugada Vale De momento Él evoca Un Grif Desde su mano La verdad es que Tampoco me importa mucho Lo que nos pueda quitar No tenemos nada Que sea súper importante Pero claro El Grif Que le hemos tirado al cementerio La verdad es que el Persist No lo había leído bien No lo había leído bien Es un reanimador Claro Le tenemos que haber quitado Quizás el Persist Antes que Antes que el Grif ¿No? Para que ¿Qué se ha exiliado? Se ha exiliado una carta Vamos a exiliar el Fatal Push ¿De acuerdo? Supongo que no lo puede usar Para muchas cosas Y robamos No hemos robado tierra Malas noticias No vamos a jugar nada Pasamos turno Podemos hacer la Solitude Con Flash A velocidad instantánea Así que de momento Él tiene una tierra Nosotros tenemos una tierra Él nos ha crujido Con esa Ley Line of the Bite Que nos va a impedir con Bar No tenemos nada contra eso Venga, turno para nosotros Una de las cosas que he hecho en falta Eh, tierra Una de las cosas que he hecho en falta En Magic Online Es una tontería Pero es que se vea más claramente En el turno De qué jugador estamos ¿No? Bueno, ¿nos da turno? O sea, el Tiren no hace nada Tampoco es su turno Nosotros sí Vamos a buscar tierra azul negra No vamos a ver nunca Cartas en el Cementerio Vamos a hacer la Water y Grey Pagamos dos vidas Eh, hemos bajado ya Doce de vida Hemos bajado muy rápido de vidas Vale, entonces Eh Podemos Espera Azul, negro Podemos llegar a jugar Grizzly Brand desde la mano O Atraxa desde la mano Descartamos una carta de la mano La menos útil Ahora mismo contra él Yo diría que serían Los Tainted Indulgence Ya es cierto que robamos carta Pero como siempre Vamos a tener que Descartar carta No tienen demasiada utilidad Faithful Mending está guay Para recuperar un poco Las vidas que hemos perdido Al principio Grizzly Brand Lo vamos a jugar desde la mano Eventualmente, ¿no? Algún día Venga, damos turno Eh, por cierto Con los Prismatic Ah, no Esto es coste 4 El Prismatic Ending Bueno, sí que tenemos Mana Verde En el mazo Podríamos llegar a hacer Prismatic Ending Sobre su Lane Line of the Void Él se ha quedado Atascado en la tierra Durante mil años Vale, nuestro turno Eh Podemos seguir robando Y descartando, ¿no? ¿Sabéis qué? No sé yo si merece la pena Ahora mismo Pero lo vamos a hacer Venga, va Vamos a hacer el Faithful Mending Nos descartamos el Archaeologist Por supuesto Es la carta más inútil Del mazo ahora mismo Y me voy a descartar Un Prismatic Ending Porque total Tenemos dos Buscamos Fetchland Bueno, buscamos Surveyland La azul verde Para tener todos los colores Que es la Eh Se nos ha ido En algún momento No la veo Llevamos un azul verde Se nos ha ido En algún momento Se nos ha ido La azul verde No sé cuándo Pero se nos ha ido La tierra azul verde Bueno, en el caso Vamos a nuestro turno A Traxa A Traxa La voy a tirar al cementerio La perdemos Pero es que no es un robo Que queramos ahora Vale, llega nuestro turno Estoy buscando la tierra azul verde Que no la encuentro Vale Ya con Efemirizar Y Solitude Lo que el juegue Se lo vamos a matar Sabemos que tienen en mano Estas cartas Por cierto El Fatal Push No lo tiene ya Estoy buscando la tierra ¿Eh? ¿No llevamos un azul verde? Ah, bueno Sí que la llevamos La llevamos Lo que pasa Es que con la Fetchland Que he petado antes No podíamos buscar Ni azul ni verde ¿No? Creo que ha sido Creo que tiene que haber sido eso Vale Sabemos que tiene el Persist El Death Shadow Y el Grif Ragavan con prisa Vale Es el momento De cargarnoslo ¿No? Yo creo que Evitar que empiece a molestar Venga Vamos a jugar esto Voy a quitarme Una carta blanca De la mano Vale Queda en 15 de vida Podemos empezar a atacar ¿Eh? ¿Por qué no? Así que voy a salvarlo Con el Efimerizar Yo creo Yo creo que sí Nos cargamos el Ragavan Tiramos Efimerate Sobre la Solitude Para que se quede en mesa Y tener ya un atacante Ya sé que no lo vamos A aprovechar nada Vale Y si robamos tierra Pues podemos jugar El Prismatic Ending Por ejemplo Algo por el estilo ¿Esto lo queremos gastar? Pues no Lo perdemos y ya está No ha sido la mejor jugada Del mundo Pero le quedan 17 de vida Al menos empezamos a atacar Painted Indulgence Lo voy a tirar en mi fase principal Yo creo Azul negro A ver que robamos Tenemos que descartar Una carta de la mano La carta de la mano Que vamos a descartar Va a ser Voy a descartar Otra Solitude De estas Jugamos tierra de turno Azul y negra Oye Empezamos a atacar Él ya tiene dos tierras Por cierto Aquí lo bajamos A 14 de vida Creo que en manos Si no he contado mal Porque a veces Es un poco complicado Gestionar Lo que Ocurre en Magic Online Porque no se ve muy claramente Creo que le queda un Griff Un Death Shadow Y un Persist Y tiene en el cementerio El Troll Griff De hecho el Troll Es un problema Si lo reanimas Un 6-5 Encima solo pues He bloqueado por Tres o más criaturas Nos quedan 16 vidas Bueno no me darían Tres ataques Tampoco es que me preocupe Demasiado Creo que la tierra azul verde Si la vamos a poder buscar Ahora con esto Y podríamos romper El Ley Line Vaya hombre Otro mono Pues este mono Va a entrar Hemos subido a 16 Bajamos a 14 A ver que nos saca del top Un Ephemer Aid Me habría gustado tenerlo Lo va a tirar sobre su mono Puede que lo tire sobre su mono Para poder bloquear Ah no el mono Si lo va a tirar sobre el mono Para que se quede en mesa Porque si no se le sube la mano Así que lo suyo sería jugarlo Efectivamente Persist Sobre el Troll De acuerdo 6 ¿Cómo es? Es 5-4 Bueno es 6-5 Con el menos 1 Menos 1 es 5-4 Y final del turno Buscamos la tierra azul verde Ahí está Hedge Maze Que nos permite Exiliar el Ley Line of the Void ¿Vale? Quizás he gastado ahí Roba cartas Y descarta cartas Que no hacía falta Perderlos ¿Verdad? Vamos a tirar esto al cementerio Al no cementerio Mejor dicho A ver que robamos Gorgeous Vengance Nos va a servir En un futuro próximo Vale Vamos a cargarnos esto Comana verde Azul Negro Blanco Con los 4 colores del mazo Nos cargamos El Ley Line of the Void Llegó el momento Por fin No jugó a tierra de turno He pasado la prioridad Completa del turno No jugó a tierra de turno Y es una Encima es una Shockland Bueno a partir de ahora Nuestras cartas Vuelven a ir al cementerio Le ha gastado el Persist Nos ataca de 6 De 5 mejor dicho Vale No hay problema Le queda un Griff Y un Dead Shadow De esas 5 cartas Y ya tiene Tremana Para jugar Prácticamente cualquier cosa Bajamos a 8 A ver con que viene el Vale Ranger Captain of Eos 3-3 Y se busca Una criatura de coste Una vez Otro Dead Shadow Vale Quizás los robacartas Descartacartas Que hemos tirado Han sido un poco Prematuros Y el no haber jugado Tierra del turno Anterior Pues lógicamente También ha sido Un pequeño problema Vamos a A permitir Que ataque él Lo que haremos Con la solitud A su Ranger Captain of Eos Creo que es la mejor De las opciones Porque si atacamos Es peor Yo creo Ahora bien Si nos mata la solitud Y ataca Hemos perdido Así que Vale Ragaban Que entra con prisa Tenemos que bloquear Al 3-3 Yo creo Acá con todo Vale Más que nada Por la cantidad De daño Que hace Lógicamente El haber perdido Un land drop Ahora tendríamos 6 Siguiente turno 7 Tampoco nos llegaría Para el Griselbrand Pero si Pero si El top De que Hásemos Una Trax Ahora Si que Me daría Bastante Rabia Vale Nos quedamos Con solamente 4 de vida Después de este ataque Nos ha quitado Faithful Mending Del top Que no va a jugar Porque si lo juegaba A mi cementerio Y yo lo podría Rejugar desde el cementerio Y hacerle El Griselbrand Ya es mala suerte Venga va Sacrificamos Las fights Bajamos a 3 Scryland La Venga Esta misma Blanca negra Bueno Scry no No es Scry Es Surveil Es parecido Carta del top Otra tierra Que va a ir Al cementerio Y necesitamos Top de que Algo de robar Descartar Como esto Precisamente Que nos ha quitado El oponente Que yo creo Que queda exiliado Vale La verdad es que Esta carta nos sirve Es decir Nos da un turno Más de vida Además tiene Vínculo vital Nos permite Matar el troll Y jugamos Tierra de turno Girada Y damos turno Bueno pues 6 de maná Al final Muchísimo maná Que pena El robacartas Que nos ha quitado Antes del top Con el mono Que nos habría permitido Descartar el Griselbrand Y reanimarlo Con Gorgias Vengan Robar 7 cartas Bueno Ese tipo de cosas Que seguramente Nos habría ayudado bastante Nos podría haber permitido Hacer muchas cosas Oh Zotsis No creo que nos vaya a quitar El Griselbrand ¿Verdad? Vale Confiscar pensamientos Con el maná Rojo Para no jugar el mono Para el mono Si lo jugase Lo tendría que jugar Con la ficha de tesoro Y no Esto es un pelín raro Yo creo que voy a atacar Para no darle más información A ver qué es lo que hace Algo 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 está tramando Algo tiene Nos deja ganar 3 vidas Vale Genial Pues vamos con el Grif Vamos allá Pagando 4 3 Dead Shadow No Tiene las 4 Dead Shadow Ley Line of the Void Y Ragavan Le voy a quitar el Ragavan Los Dead Shadow Empiezan a ser peligrosos Ya el siguiente turno Le voy a quitar el Ragavan Porque es Bueno Lo mete con prisa Death Shadow 1-1 ¿Vale? Death Shadow 1-1 El problema es que Si yo ataco Sus Death Shadows Se hacen gigantes Si le pego de 6 Cada uno Gana más 6 Más 6 Básicamente Gorgeous Vengance Si ataco Y gano 3 vidas Es que si ataco De 3 Ganan más 3 Más 3 Cada uno de ellos O sea Es decir No puedo hacerlo Si él roba una Fetchland Se convierten en 3-3 Tenemos que Tenemos que pasar el turno Por completo Y quedarnos a la espera Solamente tenemos que robar algo de descarte Bueno Partida épica Para ser La primera está quedando potente Es la primera o es la segunda al final Vale Ranger Captain of Eos No sé si tendrá más criaturas de costura Ah bueno si los Ragaban Tendrá algún Ragaban más posiblemente Porque Ragaban se le ha ido uno Ya mostró un Ragaban efectivamente Venga estamos al top deco Dame algo bueno por favor Hemos robado algo bueno Es un poco arriesgado Venga blanco azul Faithful Bending Ganamos 2 vidas Robamos 2 Descartamos 2 Lo digo porque estos se hacen gigantes La cuestión Si tenemos suficientes bloqueadores Bueno aquí le forzamos a bloquear Lo que pasa es que va a bloquear con el Ranger Captain of Eos Si atacamos con todo Quiero decir Con el Griselbrand Con el Gordius Vengan Reanimado Vale Not dead after all Eso si muere Esa criatura volvería al juego Vale Ah lo sacrifica De acuerdo Para que no podamos lanzar más hechizos este turno Vale Y luego vuelve al juego otra vez Vale 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 No había tenido en cuenta la habilidad del Ranger Captain of Eos Lo podéis sacrificar para que no podamos lanzar hechizos Que no sean de criatura este turno Vale No pasa nada No pasa nada Volvemos al siguiente Robamos 2 cartas Ah por cierto El tiene en mano Lo sabemos que tiene en mano Tiene todavía un Un Leyline Leyline negro Con el cual si me descarto Griselbrand Me lo quita Toma Venga Atraxa Doble Atraxa Que cuestan 7% Las puedo jugar si robo tierra Voy a descartar una Atraxa Y un Griselbrand Tenemos una Atraxa en mano Que podríamos llegar a jugar Y guardamos estos dos para bloquear Vale Si ataca con el Capitán de Eos Tampoco es el fin del mundo No podemos atacar Así que nada Pasamos turno Y acabaremos jugando Atraxa desde la mano El siguiente turno Si robamos tierra enderezada O tierra que podamos poner en el juego Enderezada Si él juega tierra Además Nos mete en mesa la Leyline Y ha jugado tierra Así que con la Leyline Nos va a quitar El cementerio Pero en respuesta podemos hacer Ah pues no Ha jugado un Rakaban Vale Podemos hacer La venganza de Gorgia A velocidad instantánea También No lo había tenido en cuenta Pero si Por poder podemos hacerlo Decide atacar Con todo Vale Vamos a reanimar Y que reanimamos aquí A Traxa O Griselbrand Voy a reanimar Voy a reanimar Griselbrand Reanimamos el Griselbrand Porque quizás Se quede en mesa Si con él Nos robamos Un Ephemerate Y a Traxa La podamos jugar Desde la mano El siguiente turno Si tenemos tierra enderezada ¿Hemos ganado la partida? Wow Hemos ganado la partida No he entendido nada De lo que ha pasado Aquí con este ataque Que estaba haciendo Aquí totalmente Suicida al oponente Porque Yo tenía dos bloqueadores Suficientes Para bloquear a dos de estos Y ganar tres vidas Y lo otro que pasase Bueno Pues pasaba Pero se la ha jugado A que Él no sabía Que yo tenía El Gorgeous Vengance Bueno Al final nos hemos llevado A la partida Ha estado bastante bien Bueno pues El mazo es una pasada Es divertidísimo No es difícil de jugar Lo que es difícil En Magic Online Son las prioridades No pasarte los pasos Porque Todo es muy pequeño Todo se ve muy poco Los turnos No se ve muy bien En qué turnos das Y ese es el tuyo El del rival A veces le das aquí Lo que tengo que hacer Es tocar menos Las teclas del teclado Para pasar turnos O para pasar prioridades A lo loco Y usar más el ratón Para hacer el click Sobre el ok Y solo darle el ok Cuando estás seguro De que realmente Quieres pasar la prioridad Me ha gustado mucho el mazo Me gusta muchísimo Es muy divertido Pero yo lo veo muy débil Contra cementerios Bueno aunque he visto Que hemos ganado igualmente A pesar de que nos ha tirado Cosas contra cementerios No sé qué mazo Era el del oponente Pero no me ha parecido Demasiado potente Bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Subtitulado por Jnkoil